Pásale, Luigi, pas Hola muchachas ¿Cómo va la vida? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a la hora que usted me esté viendo Sí, como no, con mucho gusto Hola, ¿cómo están? Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, ¿cuatro? ¿será domingo 4 de marzo? Tal vez es domingo 4 de marzo Y acabamos de despertar Bueno, me desperté a las 11 de la mañana Son las 11.59 ahorita Ya me bañé, ya me preparé Todavía estoy medio hinchadito Lleno de aceite, no importa El pelo seco porque hoy no me lo lavé Cuando me baño me pongo una bolsita En la cabeza, así como abuelita, ¿no? Así como abuelita de película Para no mojarme el cabello Y hoy domingo, ya Luis se me fue tempranito A la oficina el día de hoy Creo que se fue a la oficina, sí, se fue a la oficina tempranito Y Yo no sé ni qué voy a hacer el día de hoy Hoy quería bañar a Valentina Pero hace exactamente Ya estoy buscando que desayunar Y no sé ni qué Hace exactamente que una semana De su operación de esterilización Y me dijeron que no la bañara por dos semanas Después de su... No sé ni por qué Tal vez porque el agua le puede llegar ahí A la herida Se le podía abrir No sé Así que yo no me voy a esperar hasta el jueves Necesito bañarla antes Tal vez la baño el martes o el miércoles O tal vez sí me espero hasta el jueves No sé Le hace falta una bañadita Porque ha salido afuera el jardín Y Bueno, está Muy grosita Cochinita Anyhow Muchachos, pues cuál es el plan del día de hoy para ustedes Yo no tengo mucho plan Yo les digo que quería grabar videos el día de hoy Siempre, por regular, grabo los domingos Para subir mis videos durante miércoles Grabo dos los domingos Todo el tiempo Pero hoy Hoy lo voy a grabar Porque los grabé antier Así de que ¿Qué desayunamos? No tenemos nada para desayunar Yo no quiero hacer desayunar Así que hoy no grabo videos Tal vez me voy a ir a un café a leer A gusto Necesito Desintoxicarme de la computadora un rato Porque miren De tanto usar mi computadora Mis ojos se ponen rojos Y súper bien irritados Así que necesito darme un día de por medio Para Purgarme de eso Y me pongo a leer una revistilla Ya desayunamos A leer una revistilla Algo por ahí Ya miraremos qué se puede hacer Pues sí muchachos Yo creo que me voy a desayunar Muesli Con Yogurt Griego Así como Oh my God Creí que no estaba tan frío Pero Está siendo frío Mucho frío Ay ¿A dónde va Yasmania en este momento? Necesito mis lentes Necesito mis lentes A ver ¿Cuáles nos ponemos hoy? Todos los lentes que saco Los voy dejando en mi carro Y estos no me quedan por la gorra Estos se ven cool ¿Verdad? Pero Creo que estos son mejor para el verano ¿Qué tal estos? Ay Estos se ven mugrosos Estos se ven mejor Bien mugrosos Pero muchachos Les decía Ay ¿A dónde voy? ¿A dónde voy en este momento? Ahora voy a Tengo que ir a Target A comprar jabón de manos Y después Voy a ir a A un coffee shop A un lugar de café Siempre me preguntan Ay Yasmani ¿Pero por qué siempre vas a un café? ¿Qué tiene un café? ¿Qué siempre vas a los cafés? ¿Por qué no haces nada desde tu casa? Yo sé que no soy el único Yo sé que hay muchas personas Igual que yo Y me van a entender perfectamente A mí la casa Me 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 pica ¿Saben? Soy ese tipo de personas Que la casa me asfixia No puedo estar en la casa Por mucho tiempo Porque Me siento desesperado Siento que tengo que ir a la calle A donde sea Usted lléveme a la calle Y siénteme ahí Y voy a estar feliz Pero la casa Sí me pone un poquito Acelerado Así como que Me desespera Ya salí a caminar los perritos Un ratito Aquí por el vecindario Ahora Lo regresé Ya se quedaron en su casa Tranquilos Así que ahora ya me voy También tengo que ir a A una farmacia Voy a ir a Costco A ver si puedo conseguir La receta De los perritos Saben Las pastillas Que tengo que conseguir Para Garrapatas Pulgas Y todo ese Ese rollo Si usted no miró El vlog pasado Pues les comenté De que Valentina En el Por la calle Por el patio No sé En donde nadábamos Se le pegó No es una No es una Pulga Tampoco es una Garrapata Es algo similar De esa familia Pero es más grande Y se meten Como en la piel Como que van Metiéndose Y queda la Y quedan como que La colita de fuera Es algo asqueroso Es como un pedazo de piel No sé cómo se llama el animal En inglés se llama Thick En español No sé cómo se llame Entonces La llevé el veterinario Se la quitaron Muy bien Ella tiene vacunas Para todo eso Pero pues No previene Que la garrapata Se pegue O sea Tiene vacunas Para que no le transmita La enfermedad El Lyme disease El mal del Lyme Y todo eso Pero pues No hay nada Para que no se le pegue El animal Así que me dijeron Que hay unas pastillas Brevecta Se llama algo así Y esas pastillas Usted se las da Y les duran Por tres meses O sea Le da una pastilla Cada tres meses Y el efecto Le dura al perro Para que no se le peguen Las garrapatas Las pulgas Y todos esos animales Que se le van pegando Mi carro hace ese ruido Todos esos animales Que se le van pegando A los perros Pero No le he podido Solo con receta médica No lo he podido conseguir En ninguna En ninguna farmacia Aquí Por ejemplo Una CVS Una Walgans No lo tienen Había una Una farmacia De perros Un veterinario Que si las tiene Pero Méndigos Me dijeron Si pero solo es para los perros Que vienen a consulta con nosotros Para nuestros pacientes Y le dije Chingado Te voy a comprar Unas pastillas Que no son nada baratas O sea Fácil me voy a gastar 200 dólares En pastillas Para los tres perros Y así no me las quieres vender Estás perdiendo mi negocio No me lo quiso vender Porque mis perros No son pacientes De su clínica Ay chinga Llamé a un Walmart Y Walmart las tiene En la farmacia de Walmart Pero Tenían el miligramos Menos de lo que yo busco Yo necesito Tres de 250 Y ellos tenían Creo que era de 500 Algo así Son para perros muy grandes No me sirven Así que voy a A ir a Costco A ver si Costco los tiene Porque les llamé Y no me contestan Voy a pasar por la farmacia A ver si las encuentran Ay muchachos Así que Vámonos Vine a comprarle Unos juguetes Para los Muchachitos A ver cual les gusta Valentina es la más delicada Qué frío Fui a A una tienda Que se llama Home Goods Véanla Aquella tienda Que se ve al fondo Fui a comprar Diferentes cosas Porque Me encuentro En esta tienda Cosas diferentes Que no me encuentro Ninguna otra Ahorita les cuento Como por ejemplo Juguetes de perros Este miren Me encuentro un juguete Súper exclusivo Diferente Es un rinoceronte Pero Adentro Tiene una botella De plástico O sea Cuando el perro Destruye todo esto Usted le puede Nada más Intercambiar La botella Aquí una botella Es una botella Vacía de agua O de cositas Y el perro lo muerde Y la única Que le gusta jugar Con diferentes juguetes Es a Valentina Tito y Luigi Tienen sus juguetillos Pero no son Tanto de juguetes Valentina sí Así que ya le tengo Que estar intercambiando Sus juguetes A cada rato Y este me pareció Ay perdón Interesante Por el precio 5.99 5.6 dólares Supuestamente El precio original Era de 9 dólares Está súper cool Luego Un perfume Un perfume para mí Bueno para mí No para el carro Porque a veces Aquí en el carro Como cosas así Y me gusta que mi carro Huela bien Me gusta traer mi carro limpio Así que traigo un perfume Que es para el cuarto Es para las recámaras Y este perfume Es de lavanda Con fig El fig Es una comida Es una fruta Sí sé cómo se llama Pero no recuerdo Es un higo Un higo Sí un higo Y usted pues nada más Le hace Y ya Pues se va a aromatizar Y el carro va a oler bonito Me gusta que el carro Huele rico Aunque la gente Que se sube a mi carro Dice que mi carro Huele como yo A mis perfumes Y tal vez sí Es muy posible Luego Yo antes compraba jabones En Bueno hasta hace tiempo Hasta hace una semana Compraba jabones En la Target Para las manos Pero Hoy en esta tienda Me encontré Este grandotote Fíjense Este Una botella enorme De jabón para las manos De lavanda Y en casa Nos las damos las manos Montones Compré este Y me costó 7, 8 dólares 7, 99 Supuestamente El precio Regular es de 14 Pues yo creo que vale la pena ¿No? Porque Compro uno para cada uno Le compré uno a Luis Yo acabo de comprar uno nuevo En Target Así que Este se lo compré a Luis Espero de que le dure Unas 3 semanas Más o menos 4 semanas Y sí Sale más barato acá Definitivamente Luego me compré Para la cara Ya saben que yo utilizo Un montón de esas toallitas Para la cara Pues me compré Dos paquetillos Dos paquetes Las lavo Y utilizo una por noche Para la cara A veces utilizo hasta dos por noche Y ya las que tengo viejas Pues las retiro Y utilizo estas Pues así la cosa muchachos Está medio lloviendo Con frío No sé si ir hasta donde tenía que ir al café O regresar a casa I don't know Como pueden ver Hoy no tengo mucho nada que hacer Por eso aquí les estoy hablando cosas así Sin sentido Espero no aburrirlos Pero Mi meta este mes de marzo Es traerles un vlog Todos los días de la semana Sea lo que sea Pero traerles un vlog Así venga y les saluda Hola como están Está lloviendo Y cositas así Les voy a traer un vlog Que dicen Se unen al reto Me lo permiten Traerles un vlog Todos los días de la semana En marzo Sea de lo que sea Pero les traigo el vlog Esa es la meta Órale pues A ver que dicen ustedes Ay Dios mío A ustedes nunca les ha pasado eso Que su teléfono les dice Que se sobrecalentó Y tienen que esperar Unos cuantos segundos Para que se enfríe Me da miedo que me vaya a explotar Mucho gusto Mucho lo usé Porque se apesto bien feo A un sudor Como si se me hubiera muerto Un zorrillo aquí ¿Quieres olerle? No Ay no Muy apestoso también Demasiado apestoso La gente no se está escuchando Ok No bebé es la neta ¿A qué apestaba anoche? A comida india procesada Pero tú también comiste Sí pero yo no soy tan pedorro Como tú No es la neta La cosa es por lo que son Me acabas de decir pedorro La verdad O sea que no pueden procesar eso Que no pueden procesar lo otro Pero el pico no se lo cerramos Son intolerantes a la lactosa Si tomaron café con leche Y les da peditos Peditos Que son intolerantes O sea que más Ay Luis Si les olía mal ¿Y tú qué piensas? ¿Que olía rosas? Yo Luis pero Ay Luis Él es bien grosero conmigo Es bien grosero La verdad Mi chiquita Le gustó el juguete Que le compré a mi reina No sé que es un juguete Que le encanta ¿Sabes lo que tiene adentro El juguete? Una botella Una botella Está encantada Una vez que se acaba la botella Le metes una botella Eh Vacía Y ya Y le encantó Pero por fuera Es un rinoceronte Mira Toma chiquita ¿Qué vas a hacer de comer chiquito? Yo quería venir a casa Y a comer algo Luis Estábamos los dos haciendo Yo te hice un trabajo Cuando estábamos en este lugar ¿Qué trabajo hiciste? ¿Te asesoré? No Y no me has pagado mis fees Yo cobro 120 a la hora Ya te lo voy a seguir pidiendo Un chingueño Te va a ayudar a hacer nada ¿Vas a hacer una ensaladita de aturo? Ay que rico Me dijo el papirín que vende la proteína Ay Hasta me derrito Que puedes comer De ese está bien Que atún está bien ¿Y tú qué piensas? ¿Que luego voy a pedir permiso al papirín Para tragarme una millera a tragar? Ay Luis Qué grosero Andas el día de hoy Yo solo llevo a tragar O sea Yo no nací ayer ¿Cómo? Yo sé que no Naciste hace muchas décadas atrás Por eso ¿Tú qué piensas que? Uy chiquito Qué bien Esa camisa ¿Dónde la sacaste? Y a veces el otro me la regaló Híjole Es que te ves como modelo ¿Tú sé dónde? Modelo de la Kmart Modelo de la Kmart ¿Qué vamos a hacer de comer? Haz una ensaladita de atún Vamos a bañar Ok No le pongas mayonesa Mucha Ponle aguacate Ayuda el que no estorba Por favor Ay Luis Oye La gente está preguntando Que ya es tiempo De hacer kombucha otra vez Sí El año pasado Lo hiciste en abril La primera vez Y la gente está pidiendo Que cuándo Lo hace bien Va a hacer kombucha Alguien Tengo el año pasado Y ya está malísimo Ay asqueros Todo guarda Te quiero mucho Yo también Voy a Voy a hacer La ensalada Ahorita vengo Échale Échale limoncito Aguacatito Y la voy a hacer A mi manera Ok No la vas a hacer Esta es la ensalada Que hicimos A los que te hice El otro día Con betabeles Y naranja ¿La haces tú O la hago yo? Tú Pero yo te doy órdenes No A mí nadie me da órdenes A Luis A Luis la encabrona Que le den órdenes Si usted algún día Le dice Luis hace esto Por uff Lo va a colgar De las patas Yo tengo Yo hago las cosas Yo las estoy haciendo Yo sé lo que voy a hacer Yo necesito instrucciones O sea Si tú quieres hacerlo Aquí están Los contenedores Aquí están los que se necesitan De otra manera Mira Cierra el pico Y trágate lo que te vean Así de sencillo ¿A mí me hablas así? Baby Estoy encarionado ¿Ahora por qué? Porque ando cansado Ay Luis A Luis se cansa Y se encabrona Y luego uno a uno Tiene que pagar Baby Lo que pasa es que Te pones muy exigente Yo exijo lo que merezco Yo exijo lo que me merezco Te tragas lo que te doy Cuando te lo comes La gente va a querer Que si eres así de malo No soy malo Pero Soy de gente Que se le habla al derechazo Sin rodeo Mira si te gustan Mis piernitas güeras Siberio Están muy peligrosas A ver ¿Qué va a añadir? Tengo piernas Como de ruso Siberiano Muy buenito No me gustan Sí Ruso siberiano Juan Ruso siberiano Se las han visto Hay un montón de rusos Allá al gimnasio Que voy Ya Es marzo Ya me urge Que hagan el nuevo gimnasio ¿Cuándo lo abre? Pues no sé Ya me urge Con el celular Voy a poner nada Javier Voy a hacerlo Como tu hermana Voy a ir a comprar ropa La hermana de Luz Nunca va al ejercicio Pero ya fue Y compró todo un closet De ropa para el gimnasio Ay mi pobre hermanita Tu pobre hermanita La hermana de Elvis Es bien curiosa Es que El otro día se viste Pero al menos Al menos tiene buen Buen sentido Sí Dice que se vistió Se vistió Con la ropa Del gimnasio Y se fue A la happy hour Y se fue A la happy hour Empecé a ir al gimnasio No Es que Es que Es una historia No es una historia La historia Es de que La hermana de Elvis Y viene al gimnasio Ella va a The little pain of house Hey The little house of pain Es la casita del dolor Porque es un hombre Grandote Negrote Así que agresivo Y los hace levantar Llantas de tractor Está bueno el ejercicio Yo una vez fui Y entonces Ella se vistió Se puso sus tenis Todo Todo Y ahí va Ahí va Baja a la montaña Y va a hacer ejercicio Pero se encuentra Una de sus amigas Y deciden irse mejor Al happy hour A tomar sus martinis Y al chismear En ropa de gimnasio Y regresa Tres horas después A su casa Y luego Con hambre Con hambre Y va a la cocina Y agarra Tres galletas Oreo O tres O una caja No sé cuántas Y luego se sienten En el sofá Y le pregunta al marido Que si bajó de peso El marido bien creído Ay mi hija Se fue al gym No fue al happy hour Ay no Ay mi hermana Mi hermana Mi hermana Ya comienza la época De happy hour baby Baby tú ¿Y yo cuándo hago de happy hour? Tú no Pero yo poco no Yo todos los Primavera y verano Me voy al happy hour ¿Te acuerdas? Pero había un lugar Bien chido Bien padre Para el happy hour Pero lo hicieron De cerveza ahora ¿Dónde? En downtown ¿Te acuerdas Cómo se llamaba este lugar? Ahora tengo que buscar Un lugar bueno De happy hour Que tenga clases Tenga caché Para ella tomarme Mi copita de vino Echar el ojito Uno que otro Por ahí Señora Le voy a dar Un tip Muchacha Si usted está buscando Marido de buen ver Que tenga una vida Hecha Responsable Búsquelo En el happy hour No lo va a encontrar En el antro Porque eso es lo más Pura perdición Los del antro Nomás quieren andar Aquí y allá Si va al happy hour Al happy hour Van los que tienen Al día siguiente Que trabajar temprano Los que no se pueden Desvelar Los que tienen Un poquito más De presupuesto Para gastar Una copa de vino Y no una corona O en una tecate Ahí en el antro Yo así encontré Algunos colos El antro es el club El antro es el club Es que Luis es muy ochentero Saben De la época de Luis Todavía le llaman el club A la disco Al club Si usted dice Disco y club Es como de los setenteros Ochenteros Pero si es el antro Entonces es más milenio ¿Qué tiene de malo Que sean ochenteros? No, no tiene nada de malo Pero No tiene nada de malo Mira que ochenteros Me gusta el detallito Cómo le hace Luis La ensal... Yo no voy a ver Cómo lo hice Yo puse la La naranja completa Y él Pedacitos Yo sé Manzanita Yo vengo de personas refinadas Ay, muy refinadas Me voy a bañar Voy a hacer un tipo de ensalada Que no sé Nunca he hecho en mi vida Pero bien, mira Lo que se tiene Yo siempre me las amaino De cualquier manera ¿Te las qué? Amaino ¿Me las amaino? ¿Qué es eso? Eso decía mi madre ¿Me las amaino? Algo así como Me las arreglo Me las ingreso Bueno Y llénatelas muy bien Baby Vengo en un ratito a comer Sí Lo único que sabes hacer Pam Está Atún Plano Que no tiene nada Parece Ensaladita Con Betteville Naranja Y manzana Mmm Qué sabroso Te quedó bien bueno Baby ¿Qué tiene el atún? Mayonesa Nos va a engordar Mayonesa Limón A ver ¿Y qué más? Mmm Qué rico Todo es súper delicioso Corazón Gracias Hasta me lavo los platos Mi viejito Oye bebé Suca la basura ¿Estás enamorado De tu enmascarado De plata? Sí bebé Un besito pues ¿Qué me ves la barriga? Es que me interfiere bebé Para besarte ¿No puedes leer los labios? I love you too much ¿Qué dije? A ver Mira I love you too much La gente pregunta que si tú también te haces mascarillas como yo y todas las noches te pasas 20 aparatos y 20 cremas No, yo no tengo tiempo para tanta pendejada Si tienes tiempo huevón Te la pasas mirando series mortales pero no te pones de una mascarilla Estoy viendo una serie de India Está buena, yo la mire ¿Qué más baby? ¿Qué me compras? Yo tengo un poco de qué bebé ¿Qué me ves en la barriga? ¿Por qué la mirada se te va hacia abajo? ¿Por qué no traigo calzones? ¿Es eso? Sí bebé Un calzón Por chino Voy a tirar la basura Ya despídete ¿Ya? ¿Tan pronto? Adiós mi mascarado de plata Adiós mi Nacho libre Mira ¿Qué violento? Me cansé Ok baby Me amo a todos Buenas noches ¿Y usted dice en el español que los quieres? Cuando a los españoles se escucha bien un poco Los quiero mucho a todos ¿Cómo? A mí nunca me has dicho eso Hasta todos le dio Mentiroso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Me amo a todos Buenas noches